Botica y Perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud. Servicio delivery gratis en Chincha. Quédate en casa, te llevamos lo que necesites. ¡Estamos contigo! Botica y Perfumería de Arcángel. Solicita tu pedido mediante el WhatsApp 974-7476-53 o al 962-23-1707. ¡Anótalo ahora! Ubícanos en Plaza de Armas 416 Chincha Alta, costado del Poder Judicial. Botica y Perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud. Muy buenas tardes. ¿Para cuánto el Congreso ha dado la siguiente ley? Considerando que está aprobada la necesidad que existe de reunir una provincia en el distrito de Pisco y Guamé, hoy pertenecientes a la provincia de Ica, a los Chinchos Alta y Baja, que hacen parte de la cañeta. Ha dado la siguiente ley. Artículo número 1. Se erige una nueva provincia con el nombre de Chincha, cuya capital será la vía de Pisco. Artículo número 2. Dicha provincia se compondrá de los distritos de Pisco, Guamé, Chincha Baja, Chincha Alta y formará con la de Ica el departamento de este nombre. Artículo número 3. Los límites de esta expresada provincia serán los mismos que actualmente separan los distritos que lo componen de las provincias vecinas. Comuníquese al Poder Ejecutivo para que la disponga lo necesario de su cumplimiento, dada en la sala de sesiones del Congreso de Lima. El 30 de octubre de 1868. José Rufino Echenique, presidente del Senado. Juan Oviedo, presidente de la Cámara de Disputados. Francisco Chávez, senador secretario. Modesto Basadre, diputado secretario. Al presidente de la República. Por tanto, mando se imprima, publicase, circule y se le dé el debido cumplimiento, dado en la Casa de Gobierno de Lima, el 30 de octubre de 1868. José Valta, Gálvez. Gracias. Muy buenos días. Permítame agradecer a nombre del Consejo Provincial de Chincha y toda la municipalidad en pleno, su gentil asistencia, a todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno en su participación, que son tantos, que voy a mencionarlos de manera general, por favor, para no tener el desliz de no mencionar a alguno, pero con toda deferencia y cortesía, les agradezco su masiva presencia, no solo en este acto protocolar, sino en las distintas y diversas actividades que se han programado por la celebración protocolar de nuestra creación política. Pero en este punto tengo que agradecer sobremanera la participación de nuestra población, que de alguna forma tenemos que expresar el orgullo de ser chinchano, de nuestro colorido, de nuestra alegría, y eso da sentimiento de ser una cultura viva de nuestro país. Y tengo el orgullo de representarlos y agradecer, y con la única manera que sé hacerlo, trabajando. Y tenemos que continuar haciéndolo y ratificar ese compromiso, porque hay que hacerlo con lo que tenemos disponible, y hay que ser siempre lo mejor posible. Y tengo que desde aquí también invocar, así como agradezco la masiva participación en las distintas actividades, invocar a los chinchanos y que nos ayuden a cuidar mejor nuestra ciudad. Chincha vale la pena el esfuerzo y el sacrificio, y tenemos que hacerlo todos, y de alguna manera entender, los que no somos de aquí y hemos venido a ser patria, y los orgullosos chinchanos que han nacido en esta tierra, que tenemos que aprender a cuidar nuestra tierra, cuidar nuestros canales, cuidar nuestro valle, cuidar nuestra ciudad. Y tenemos que hacerlo mejor, tenemos que hacerlo mejor, es necesario. Es absolutamente necesario, es la única tierra que tenemos, y tenemos que cuidarla, y cuidarla bien. Y si los adultos no hemos aprendido a hacerlo, los chicos que están acá presentes tienen que enseñarnos a hacerlo. Ellos merecen recibir una mejor tierra. Somos herederos de una tradición inmensa, de personas en los distintos campos, culturales, políticos, deportivos, sociales, y ellos que son herederos de esas tradiciones, también tienen que tener una tierra de la cual sentirse orgullosos, y tenemos que aprender a cuidarla mejor. Y ese sentimiento que tenemos todos, de orgullo y de verlos participar de manera masiva en nuestras actividades, ese chinchanismo que llevamos a flor de piel, los que viven aquí, sobre todo los que no nos pueden acompañar en distintas partes del Perú y del mundo, y que viven a veces el chinchanismo, con un orgullo especial y eferente, tenemos que agradecer de alguna manera el esfuerzo que están haciendo los distintos niveles y autoridades. Y lo mencionaba hace unos minutos. Tengo que agradecer en nombre de la ciudad el esfuerzo del coronel Daniel Elías, en representación de la Policía Nacional, que este año vemos que está haciendo tremendos sacrificios, con los grandes problemas que tenemos en el país, quienes tenemos la representación temporal de algún cargo, tenemos que hacer lo mejor posible para que las cosas funcionen mejor. Esa responsabilidad es ineludible. No podemos perder la oportunidad de tener cómo avanzar. Tenemos que hacer lo posible con lo que hay. No podemos frustrarnos en querer tener más o que nos ayuden de aquí o de allá, si es que no hay esas voluntades. Primero nosotros tenemos que dar el ejemplo. Y desde aquí ratificar, obviamente, esa voluntad y confianza. E invocar, ya que tengo un congresista presente y ha mostrado la predisposición de premiar a nuestros ciudadanos, y le hemos permitido a don Raúl Doroteo acompañarnos en esta sesión solemne, no solo de manera protocolaria, distinguir a algunas personas y personalidades de la ciudad. E invocar también la responsabilidad que tenemos en los distintos niveles de gobierno. De eso, de hacer las cosas mejor. La gente necesita saber que se están haciendo mejor las cosas. La gente necesita saber que no se hace para provecho de algunos, sino de todos. Y esa percepción que tenemos los peruanos de que sí es posible hacer cosas. Tenemos dos años de administración y nos ha sido muy difícil volver a girar la rueda de la administración y de los servicios. Pero tengo la firme voluntad y propósito personal, junto al Consejo y en representación, de poder seguir trabajando por mejorar los servicios de la ciudad. E invoco a ustedes, chinchanos, a que nos ayuden a poder hacerlo. Dejando de botar un papel en la calle, dejando de tirar basura en los canales. Esa responsabilidad la tenemos todos. La tenemos absolutamente todos. Y de aquí invoco a dos instituciones que necesitamos que nos ayuden de mucho mejor manera. Y que a veces, cuando hay problemas, todo el mundo voltea, evidentemente, al alcalde. La primera situación bastante crítica que tenemos es que no se le ha dado ningún mantenimiento a los canales que cruzan la ciudad. Sobre todo los techados. El de Pilpa, el de Acequia Grande. Están absolutamente colapsados. Y todos sabemos que cuando vengan las aguas de avenidas vamos a tener problemas en afectación de vías públicas y probablemente en muchas casas. Y esa responsabilidad la hemos notificado en distintas oportunidades. Y todo el mundo va a voltear, obviamente, a criticarnos y a ver qué situaciones de contingencia tenemos. Pero los canales administrativamente no nos pertenecen. No podemos intervenirnos nosotros. Y la misma situación parecía la tenemos en un proyecto muy complejo que le explicaba el señor congresista de Estado que lo está ejecutando el Ministerio de Vivienda a través de la empresa de agua. Están ejecutando un proyecto que están rompiendo las principales calles de Pueblo Nuevo, de Sunampe y de Chincha. Tenían un año y medio para hacerlo. Ellos empezaron en agosto del 2021. Están entrando a su cuarto año de ejecución y probablemente van a estar dos años más. Y ellos pretenden o pretendían que nosotros no hagamos nuestros proyectos porque ellos aún tienen que pasar. Entenderán que esa decisión del Consejo era inaceptable. Y por eso es que hemos venido interviniendo de manera consecutiva y prudente distintos niveles y áreas de Estado. Pero tenemos que hacer un esfuerzo más en acabar de, evidentemente, mejorar las condiciones de cercado. Pero sobre todo, empezar a intervenir la parte alta de nuestros asentamientos. Porque como siempre digo, la mejor manera de igualar las oportunidades de nuestros ciudadanos es darle las condiciones de vida para ellos. Y las zonas más deprimidas, los proyectos de Estado tienen que estar acordes. No hay que hacerlos para cumplir. Hay que hacerlos para que esas condiciones puedan igualarse. Porque sus predios y sus casas son su patrimonio. Son su ahorro de vida. Y como Estado tenemos que hacer que valgan más. Que sea, evidentemente, la posibilidad de educar a sus hijos o a sus nietos. Y en ese esfuerzo, Chincha tiene que continuar. Y desde aquí renovamos ese compromiso. En los 156 aniversarios de nuestra creación política. Y en el fondo, de nuestro corazón, de nuestra mente, y con toda fuerza del alma poderles decir ¡Feliz aniversario, Chincha! ¡Bravo! ...de Colendas. Un gran maestro y deportista que ha llevado el nombre de Chincha por todo el mundo. Fuertes aplausos para Jaime Diego Almeida Atumra. Atumra. Don Jaime, Diego Almeida Atumra. En nombre del Congreso de la República. Y del presidente del Congreso de Buenos Aires, Juan Aguana Javides, les entrega el reconocimiento por la destacada labor de atleta dentro de la provincia de Chincha. Felicitaciones. Fondo de estilo. Recibe la medalla del Congreso de la República el profesor Jaime Diego Almeida Atumra. Y manos del señor Congresista de la República, don Raúl Felipe Doroteo Carvaja. Ante la gestión del Congreso, se ha logrado. Profesor Jaime, muchas gracias. Fuertes aplausos para nuestro baluarte. El profesor Jaime Diego Almeida Atumra. Y de Chincha. Fuertes aplausos, por favor, para el reconocimiento señor Eder Alonso Iescas. Señor Eder Alonso Iescas Ramos, en nombre del presidente del Congreso de la República, Eduardo Salguana Javides, le hace el reconocimiento de su destacada labor como atleta en la categoría 100, 200 y 400 metros, representando a su provincia y al país. Felicitaciones, Eduardo. En estos momentos se entrega la medalla del Congreso de la República. Nuestro comprovinciano Eder Alonso Iescas Ramos. Fuertes aplausos para este gran deportista de Chincha para el Perú y el mundo. Aplausos. Muchas gracias. Ok, igualmente el diploma de honor a don César Antonio Marraza Jai. Voy a decir algo brevemente, por favor, y espero que nunca se malinterprete lo que digo. Voy a aceptar lo gustoso, pero normalmente siempre me he excusado y nunca he recibido un reconocimiento público hasta que considere culminar la función pública. Así que de una u otra manera agradezco la cortesía, la voy a recibir de verdad porque no la esperaba, pero normalmente de verdad que entenderás que considero que con todas las situaciones que hay en el país, con todas las situaciones que hay en el país, hay que terminar la vía pública y política para recibir una distinción de nuestra población a la buena institución. Fuera de hecho de esto, agradezco la cortesía. de esta manera el primer padre de César Carranza Jai. Recibe el reconocimiento. Agradecemos la presencia también y la gestión del congresista de la República Raúl Felipe Doroteo Carbajo quien de esta manera hace el reconocimiento a don César Antonio Carranza Jai. La regidora Gilda Solari hace entrega del reconocimiento como hijo predilecto. Su hermano recibe y también en otro momento le colocará la medalla a don Tulio Eugenio Bertorini Massini. Fuertes aplausos. Saluda al señor alcalde también y desde aquí le damos votos por el continuo en la senda don Tulio Eugenio Bertorini Massini hijo predilecto. Hace entrega del reconocimiento a don José Luis Torres Tazaico. Hace entrega del diploma y la medalla correspondiente. Señorita regidora por favor también ubica la medalla al señor José Luis Torres Tazaico. Muy bien, foto de estilo en estos momentos a la entrega del diploma y la medalla. Se preparan más adelante también la premiación a las entidades ganadoras en las diferentes actividades. Una de ellas el desfile por el aniversario de Chincha. Don Santos Alejos y Panaqué hijo adoptivo de Chincha. Fuertes aplausos. Muchas gracias. Foto de estilo por favor. Gracias a don Santos Alejos y Panaqué por contribuir también con la educación y la cultura en nuestra provincia. Hace entrega del reconocimiento de laureles municipales. Diploma y medalla de laureles municipales. En estos momentos la señora regidora hace entrega del reconocimiento a Nazayo Rivas. Fuertes aplausos. Chinchano con orgullo. Que deja muy en alto el nombre de Chincha. Sobre todo en el rubro del baile. Don Charles Ramírez es reconocido a nivel nacional y que ha llevado el nombre de Chincha muy en alto. Joven Chinchano que nos representa a nivel nacional. Fuertes aplausos. Charles Ramírez Zafata. Muchas gracias Charles. Muchos éxitos y a continuar en la brega de representar a Chincha que con orgullo siempre en los medios nacionales comunicas a todos que eres Chinchano. Gracias Charles Ramírez. Quien recibe el reconocimiento. Se nos hace un nudo en la garganta porque conocíamos mucho a Manuel Marín Manzanares y sabemos que él está orgulloso en el cielo. Fuerte el aplauso. foto de estilo para Manuel Marín Manzanares Marcos Manolín ahí en el cielo. Recibe su señor padre y su esposa el reconocimiento póstumo. Muchas gracias. Fuertes aplausos. Reconocimiento a don Luis Guamán Cabas. Recibe el reconocimiento de parte del regidor de la Municipalidad Provincial de Chincha. Gracias a don Luis Guamán Cabas reconocimiento póstumo por ser un gran Chinchano. Agradecemos a su familia. Muchas gracias. Como a don Manuel Fajardo Peña de Atajo de Negritos. Fuerte el aplauso por favor. Fuerte el aplauso. María Samira Luana Muñante Bernahola Institución Educativa Chincha y Suyo Atletismo Subcampeona Macro Regional en Atletismo Prueba Atletismo Invitamos a María Samira Luana Muñante Bernahola Fuerte el aplauso por favor. Y damos a la regidora para que entrega el reconocimiento Diploma de Honor No es el papá Ah, es su papá también está esperando el reconocimiento a su hija Muy feliz ¿Verdad? Futura generación de reconocimiento a nuestra campeona del colegio Chincha y Suyo María Samira Luana Muñante Bernahola Subcampeona macro regional en atletismo Fuerte el aplauso Invitamos Invitamos a don Juan Eugenio Pariano Aguirre Entrenador de la institución educativa Chincha y Suyo Invitamos ahora A Aplauso por favor foto de estilo Nacional Categoría A 12 años Alex David Macawachi Pizango Nuestro campeón regional Y también invitamos a Irving Jaret Coronado Pico Eladio Saravia Tazaico Atletismo categoría A B C En estos momentos se reconocerá al coach entrenador licenciado Jesús Yataco Yataco de la institución 22230 Eladio Saravia Tazaico que entrega el reconocimiento a nuestros campeones de marinera Fuerte el aplauso Aplausos Foto de estilo Mauricio Lévalo Pachas Entrenador Giovanna Ojeda Mares Delegada San Vicente de Paul Institución Educativa Juegos Escolares Deportivos Básquetbol Campeones Etapa Regional Fuerte el aplauso para la institución educativa San Vicente de Paul En estos momentos la señora regidora hace entrega del reconocimiento a las alumnas entrenador y delegada y delegada de la institución educativa San Vicente de Paul En estos momentos reciben el reconocimiento son nuestros alumnos 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 chinchanos alumnos chinchanos Acompañado de ese entrenador Ismael Bernabolo Ortiz su delegado Orlando García Rosa Roseros El reconocimiento a nuestros campeones Juan Diego Juan Diego Mendoza Pachas Santa María Campeón Regional en Básquetbol Fuerte el aplauso Y el 16 de noviembre nos representarán a nivel nacional Palso para ellos A nuestros campeones macro regionales Listo Muchas gracias Nuestras campeonas de la institución educativa Melchorita Sarabia Cazaico Subcampeón etapa macro regional Futsal Fuerte el aplauso para Melchorita Sarabia Grocio Prado Muchas gracias Gracias a la institución educativa Melchorita Sarabia Grocio Prado Reciben el saludo del señor alcalde Fuertes aplausos Atajo de negritos de la familia Reciben el saludo Reciben el saludo Invitamos a el regidor Regidora por favor Elena Invitamos por favor A la regidora para que la entrega para que la entrega al centro al centro por favor del reconocimiento a la familia Belabón Para entregar el premio a bandas escolares Miren Se hace acreedor a un gallardete y a un instrumento musical Fuerte el aplauso Segundo puesto San Pedro de Coprodeli Gallardete Segundo puesto Primer puesto Concurso de banda Dona Descarro Preparamos a los ganadores del desfile Gracias Dona Descarro Colegio San José Aplausos La Plana Docente Pleno Darío a recoger su premio Gallardete Con honor al mérito Segundo puesto Primaria Privados Primer puesto Perú School Toda la Plana de la Institución Educativa en Pleno Aplausos 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 A entregar el segundo puesto Primaria Andrés Avelino Cáceres Segundo puesto Primaria Público Andrés Avelino Cáceres Segundo puesto Perú School La Institución La Institución Educativa Perú School Invitamos a la Tierra A la Tierra Cuándo se llena Invitamos a los elegidores para el reconocimiento Deje a la Rosaura por favor al colegio Prólogo Prólogo Aplausos 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 Se siente su capilla, el hielo me molina, el caliente se lo va a hacer. Cuarto, secundaria público, José Pardo Ibarreda. Cuarto, secundaria público. Primer puesto, institución educativa, John F. Kennedy. Industrial, primer puesto, secundaria público. Gracias, colegio industrial. Del primer puesto, secundaria invitados. Primer puesto, Nuestra Señora del Carmen. Del Carmen, muchas gracias. Toda la plana docente y señora directora también. En la premiación. La profesora María Yáñez. En este momento, su representante recibe Rayardete. Se prepara, séptimo agrupamiento. Superior técnico. Gracias, aplauso. Seba, John F. Kennedy. Segundo puesto. Segundo puesto. Federico Villarreal. Chincha. Superior técnico. Tiene toda la plana. Estudiantes de Senati. Solo faltó el robot. Faltó el robot. Sí, solo faltó el robot, nada más. Fuerte el aplauso para Senati. Primer puesto. Aplausos para Senati. Primer puesto. Gallardete, honor al mérito. Asociación Industrialina. Segundo puesto. John F. Kennedy. Dos mil veintidós. Ahí están los chicos de John F. Kennedy. Asociación Industrialina. Segundo puesto. Saluda. Gran Asociación de Ex-Alumnos Padrinos. Primer puesto. Gran Asociación de Ex-Alumnos Padrinos. Y se ha venido un representante de cada promoción. Ahí está. Primer puesto. Asociación de Ex-Alumnos Padrinos. La gran Asociación de Ex-Alumnos Padrinos. Primer puesto. Primer puesto. Contados, bandas en desfile. Se premiará bandas en desfile. Primer puesto, invitamos al regidor César Alir. Primer puesto, banda en desfile. Primer agrupamiento. Colegio San José. Ganador. Primer puesto, tercer agrupamiento. Colegio Reina del Santísimo Rosario. Reina del Santísimo Rosario. Su representante, por favor. Profesor de banda. Reina del Santísimo Rosario. Ganador del tercer agrupamiento. Primer puesto, institución educativa. Santa Ana. Primer puesto del cuarto agrupamiento. Profesor de banda. El profesor bailarín. Primer puesto, Santa Ana. Avenida del profesor de banda. Mañana, en el corzo. Está pedido, vamos. Quinto agrupamiento. Institución educativa. Fe y alegría. Pueblo nuevo. Quinto agrupamiento. Quinto agrupamiento. Fe y alegría. Ganador del quinto agrupamiento. Estamos en vivo en todas las plataformas digitales. y los medios de comunicación. Muchas gracias. Gracias. Fe y alegría número 30. El señor Cali hará entrega del gallandete de honor a el colegio John F. Kennedy. Fondo agrupamiento. Primer puesto. Sexto agrupamiento. Bandas desfiles. Recibe su gallandete. Primer puesto. John F. Kennedy. F. Kennedy. F. Kennedy. Gracias al colegio John F. Kennedy, ganador de bandas en alfile. Al primer puesto, octavo del poniendo. Bandas, grama de asociación de exalumnos perdidos. Muchísimas gracias a todos. Y antes de dar por concluida nuestra presente sesión solemne, invitar a nuestra población a compartir de nuestro colorido pasacalle el día de mañana, a ver desfilar y bailar a nuestras reinas y a todas nuestras delegaciones y por supuesto también a la Municipalidad Provincial de Quinto. Damos por concluida la presente sesión solemne por los 156 aniversario de creación política de la provincia de Chincha. ¡Que viva Chincha, señores! ¡Botica y Perfumería de Arcángel! Dedicados a tu salud. Servicio delivery gratis en Chincha. Quédate en casa, te llevamos lo que necesites. ¡Estamos contigo! Botica y Perfumería de Arcángel. Solicita tu pedido mediante el WhatsApp 974-7476-53 o al 962-23-1707. ¡Anótalo ahora! ¡Ubícanos en Plaza de Armas 416 Chincha Alta, costado del Poder Judicial! Botica y Perfumería de Arcángel. Dedicados a tu salud. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!